¡Suscríbete al canal! Se ve que trae marcadores y no sé qué venga acá atrás. No alcanzo a ver. Pero bueno, vamos a abrirla y vamos a ver. Y tengo aquí un papel para ir calando los colores nada más para ver si funciona. Porque a veces no funciona. Porque recuerden que esto es de tienda de segunda. Ahora lo primero que viene es un marcador. Ok. Luego viene otro más. Este como que no funcionó muy bien. Entonces los voy a poner separados. Este tampoco. Tremendo feo. Están fallando. Este sí. Voy a ganar los marcadores primero. Ya que los tengo aquí. Estoy viendo la bolsita. Este. Y el azul. Tengo otros más. Acá está otro rojo. Un verde. Ah, este verde que bonito. Este me gusta mucho. Otro rojo. Ah, este funciona muy padrísimo. Luego vienen de estos también. Viene este. Ok. Viene un amarillo. Que me encanta que funcionó. Viene otro amarillo. Ok. Este como que se saltó un poquito. Quedan los pasados y luego ya funcionó. Vieron unas plumas. Esta es de Paper Mate. Esa es escribe muy bonita. Es una verde pluma. Esta es. Dice Pentel Planets. Punto 7. Este es un. Ah. Un lápiz. Pero creo que no te doy puntillas. Ponlo acá. Y vienen unos lápices. Este pensé que era negro. Y es café. Vean los café. Qué chistoso. Y luego viene este. Creo que estos son de los mismos. Luego vienen unos de Crayola. Viene este Mojami. Viene el rojo. El Sky Blue. El amarillo. El azul. Y el verde. Y esos me gustan. Fíjense que antes no me gustaban los colores de Crayola. Bueno, los colores de este tipo, vaya. Pero como que mejoraron su fórmula. Porque ahora escriben mucho mejor. Vean. Están como más smooth. Si alcanzan a ver. Antes escribían así más como esto. Y vean ahora la diferencia. Está como que pintan mejor. Viene este. Viene la azul violeta. Viene light brown. Creo que este es el mismo. Sí. Ese es el mismo que ese. Viene el café. Un verde. Creo que es un segundo verde. Un naranja. Un rojo. Y otro violeta. Viene otro marcador. Ese no funciona para nada. Voy a ponerlo acá. Y viene un lápiz en negro. Un amarillo. Viene otra pluma de esas de Paper Maid. Y qué padre. Vean. También funciona. Es que es súper bonito. Me gustaron esas. Viene un morado. No. Le pegué a la cámara. No funciona. Se escribe muy mal. Y viene un café que escribe perfecto. Voy a ponerlo acá. Y estos no me gustaron mucho. Vean cómo pintan. Vean la diferencia. Voy a bajar un poquito para que vean a lo que me refiero. Vean. Este si pinto así. Vean eso. Y luego si pinto con este. De la marca de Crayola. Vean la diferencia. O sea, la pigmentación es muy diferente. Entonces, bueno. Y no nada más porque estamos oscuros. Sino que este deja muchas líneas. Vaya, es a lo que me refiero. Y vuelvo a subir. Ahí está. Y bueno, viene también. Otro más de estos. Viene este que es como para los calendarios. Dice, design your way, things to do. So, este es para un planner. Para una agenda. Y viene este que dice daily record. Este también es como para una agenda. Este es para las cosas que escribes. Así como cosas que tienes que hacer diario. Y bueno, estos también son cosas que hacer. Y luego por último. Viene. Ah, venía esta que ni la había visto. Un café. Y viene esta que son labels. Y estos son así. Estos me gustan. Porque con estos puedes marcar cosas. Me gusta mucho como por ejemplo. Marcar libros. O cuando voy a mandar alguna carta. En vez de nada más escribir en la carta. Le puedo poner aquí mi dirección. Y así. Y nada más lo pego. O con mi stamp. A veces lo pongo con mi stamp. Y luego ya lo pego. Entonces bueno. Pues estos son. File folder. Se supone que estos son para los folders. Para. Como los portafolios. Pero bueno. Yo lo uso para variedad de cosas. Entonces bueno. Pues estuvo muy bien. Todo esto por un dólar. La verdad estuvo bien. Y los únicos que no funcionaron fueron estos. Estos de acá. Todo está. Está bien. Todo funciona. Estos son los que no. No me gustó. Como. Como que se brincaba y así. Pero por un dólar estuvo súper bien. Déjenme saber en los comentarios. ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho. Les mando muchas besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorita?